Tecnorriegos SA Toda línea de equipo de bombeo, bombas de alta presión y de caudal con motores estacionarios de diésel y gasolina Sistema de riego por goteo con la línea de cintas MAGO, ASUT, NANDAN, YAIN Conectores sencillos y con válvulas Y un sistema de filtrado de la línea ASUT, SAP Línea de aspersión y cañones Línea de agricultura protegida ofreciendo mantas térmicas de primera calidad Importada desde España con tres medidas para usar micro y macro túneles Casa China, además ofreciéndoles Maya, antivirus, plásticos para invernaderos, biogestores, plásticos mulch para siembras de hortalizas Y nos encargamos de la construcción de invernaderos Casa Maya y tractobombas Teléfono 2713-0481-8396-0480 Dirección Chelestelí, una cuadra y media al oeste Música 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 Ok, gracias por continuar con nosotros Siempre con las imágenes de los niños Siempre con las imágenes, estamos bien con el sonido Siempre con las imágenes de los niños, nuestros niños que están en el Panamericano en México Te digo que el ribense José Flores es el líder en averaje del bateo del campeonato Panamericano de Baseball U10 Que se está desarrollando allá en Reynosa, México Según las estadísticas oficiales emitidas esta mañana Después de tres partidos jugados, Flores ha conectado cuatro imparables Seis turnos oficiales, de los cuales tres han sido sencillos Y uno fue doble para sumar 667 puntos por promedio ofensivo Así que nuestros niños están ahí en estos primeros lugares Otro destacado en el liderato del certamen son Wilfredo Centeno y Javier Torres Centeno es el máximo honronero del torneo con dos bolas cercas, mayor impulsador Con diez carreras producidas y comparte pues con carreras anotadas con Torres A ver otro niño El niño Nelson López es el líder de dobles conectados con tres Escortado con William Flores de Managua Quien ha llegado, ha ligado dos batazos, dos bases Así mismo López es sublíder en carreras impulsadas Franklin, vámonos con la sub-21 Nuestros chavalos, nuestros menores en el pomarito Hay que ir a apoyar al pomarito Ya tenemos la lista de los chavalos A ver si se dio un juego de fogueo este fin de semana No, el fin de semana no, sí Fue el día viernes, el jueves se dieron los juegos Contra Ocotal Muchísimas gracias, saludos muy especiales para Eddie Girón Y a propósito de saludos quiero mandar un saludo muy especial Para el señor Juan Plata No es el hombre de la plata, Juan Plata Allá en Managua Un hombre que no se pierde a Flash Deportivo Junto con Jason Plata La parejita que camina aquí en este lía Doña Connie Ahí mandó, ahí manda Ahí está haciendo bien el trabajo Jason con don Juan Plata Ahí camina la parejita Saludos también a Laura y Gabriela Plata Por supuesto la jefa de la casa Connie de Plata Hasta Managua Saludos muy especiales para ustedes Te decía que en el pomarito se midió Ocotal con este lía Que salieron uno, dos y dos Dividieron honores Y que por supuesto Con esas imágenes que ves ahí en ese estadio tan bello Que me sueño que tengamos ese terreno acá en el Rufo Marín Oye, nuestro alcalde, compañero del Poder Ciudadano Pancho Valenzuela prometió que iba este lía a tener un estado Un terreno así como el que tiene Ocotal Maravilloso La lista de los peloteros ya de la Sub-21 Ya lista Brian Trujillo Francisco Rodríguez Marvin José Mairena Jiménez Carlos Enrique Mejía Lacayo Juan de Dios Mendoza Douglas Jeffil Martínez Chau Adonis Josué Valenzuela Arostegui Kelvin Palma Fredman Osvaldo Vásquez Johnny Josué Carrascos William Josué Solís Martínez Elmer Moisés Ceredón Martínez Lester Laguna Laguna Angel Alexis Hernández Calero Josué Espinosa Rodríguez Jeffrey Alexander Casco Montenegro Erick Nahum Rodríguez Armas Abel Josué Centeno Martínez Arlin Josué Cerros Hernández Eduardo Isaac Torres Obregón Jordan Francisco Rizzo Sobal Barro Son los chicos que están en esta lista de la Sub-21 Por supuesto Henry Trova siempre llega a apoyar al cuerpo técnico que es Manuel Dormes Manager Julio Reyes Coach de Picheo Nolan Cruz es también entrenador de bateo al igual que Julián Cruz Franklin Rodríguez y Darlin Cano que es el Cargabate En la Reserva por supuesto queda José Enrique Gadea Morales Heiner Andrés González Rodríguez Wesley Valenzuela Steve Manuel Rodríguez Wilder Javier Jarkin Montenegro Luis Pérez y Albert Fuentes es los que están en la Reserva y por supuesto y por supuesto el calendario Estelí su primer juego lo va a tener contra Ginoteca el sábado 14 se enfrenta Ginoteca en Ginoteca y el día domingo doble programación acá en el Rufo Marín es el primer equipo con el que se enfrenta en el Pomarito Estelí y ahora pues ahí están los chavalos el juego de fogueo y ahora vámonos rapidito Franklin Rodríguez con la profesional para el chico que siempre pregunta a la profesional pues ya vamos a empezar a hablar de este equipo y voy a arrancar con León sí señor con León que es el nuevo equipo que es donde Henry Roa el manager de Estelí es entrenador de bateo en el equipo de León Béisbol profesional y también me preguntabas que con quien iban los muchachos pues te digo que Moisés Flores y Moncho Flores van con Rivas Armando Montenegro y Milton Benavides van con León y otros que están por ahí es los Tigres de Chinandega está Elvin García y Esteban Pérez son los peloteros que están en el Béisbol profesional que ya va a arrancar ahora en octubre el 24 de octubre arranca este Béisbol profesional y aquí bueno el que tengo es el sorry for you pero no acepto llamadas sorry no acepto llamadas lo siento estoy a mil por hora verdad Franklin ok dice Franklin que sí que estamos a mil por hora pero ahí tenés la linda telefónica si querés comunicarte conmigo chico llama al 2713 2410 del canal Pinolero TV el canal que vos no podés dejar de ver ok el puertorriqueño oh my god sorry no puedo sorry llama al teléfono 2410 si es conmigo que te querés comunicarle al programa el puertorriqueño Joel Fuentes será el manager de León para el Béisbol profesional ese va a ser el manager que viene para el equipo de León en este Béisbol profesional la junta directiva del conjunto de León pues nombró de manera oficial ya este puertorriqueño Joel Fuentes para ser manager en esta liga de Béisbol profesional que va a arrancar el próximo 24 de octubre Fuentes fue firmado como pelotero por la organización de los gigantes de San Francisco y también jugó en la liga independiente es el palmarés como entrenador su experiencia es amplia arrancó en el año 2006 hasta el 2009 como coach asistente del infil de la organización de los Béis de Nueva York posteriormente fue coordinador asistente del programa de los Béis de los años 2010 2011 y ahora pues que ahí está su experiencia como entrenador en Puerto Rico inició en el 2007 cuando fue entrenador de los Lobos de Arecibo en el 2010 fue parte de los Leones de Ponce hasta el 2011 y hasta el 2012 hasta la actualidad es parte de los Gigantes de Puerto Rico así que fuentes tendrá Henry Roa Rafael Mendoza y Julio César Raúl como entrenadores del conjunto metropolitano que arranca este próximo 24 de octubre así están las cosas con el equipo de León en el Béisbol profesional vámonos con Mayor League Béisbol vámonos con Mayor League Béisbol porque ya mañana arrancan la post temporada y primeramente va la guerra por el comodín cuál es el que va a clasificar pero antes te digo imágenes de los Rojos de Boston que ya fueron campeones al fin se coronaron este fin de semana los Rojos como campeones de la división este de la Liga Americana correcto ahí sí dele pase a la llamada ahí sí le puede dar pase a la llamada Franklin aló aló buenas voy a hablar del Real Esteli hoy oye te lo perdiste porque yo ya hablé hace mucho rato del Real Esteli compañero que quería saber que ganó otra vez sí ganó que cómo quedó quedó 2 a 0 contra la UNAM Managua amigo muchas gracias a usted por estar conmigo bueno lo siento mucho pero no puedo atender llamadas francamente que no puedo que lamentable voy a estocer a después ok están los Rojos de Boston que al fin se coronaron campeones a los Astros de Houston y son dos equipos que se van a medir son dos equipos que se van a medir y que yo no quería por supuesto que se medieran ante los Astros de Houston porque los miro de más equipón claro claro Boston es equipón pero ese equipo pues ay Dios mío yo lo respeto mucho ese equipo de los Astros otro detallito ahí de la Mayer League Bayball célebrela célebrela que yo la celebré también igual célebrela los líderes de Picheo en la liga americana Corey Kluber en efectividad 2.25 Crisal Ponches 308 y Kluber junto a Carrasco y a Vargas ganados de 18 juegos ganados los líderes de bateo José Altuve precisamente de ese equipo de los Astros ahí en pantalla con 346 Aaron Josh Honrones 52 Honrones Aaron Josh y Nelson Cruz por supuesto con 119 carreras empujadas en la liga nacional los líderes de Picheo Clayton Kerchow de los Doyer con una efectividad de 2.31 Mac Chaser con Ponches 268 con 18 ganados Clayton Kerchow de los Doyer de Los Ángeles los líderes de bateo Charlie Blacksman de promedio 330 Giancarlos Stanton con 59 Honrones no pudo llegar a los 60 Honrones Giancarlos Stanton y por supuesto también es líder en carreras empujadas ahí están los indios de Cleveland por supuesto que obtuvieron el banderín son los más ganadores con los indios de Cleveland el equipo más ganador con 102 ganados con 60 perdidos ahí están líderes de banderín a la par de los rojos de Boston Houston también y los comodines los Yankees de Minnesota que van a estar midiéndose mañana martes y el día miércoles los en grandes ligas Aaron Josh el de los Yankees Franklin es precisamente es el chico que como me dice como le pusimos ahí es el chico de los Yankees que se le hizo reconocimiento y haber terminado esta temporada regular ya de las grandes ligas así quedaron las cosas por fin después de una larguísima campaña 162 partidos se terminó esta temporada regular y pues los play-offs tomaron ya forma en ambas ligas y esta ya estamos en octubre por supuesto hoy es chicos 3 de octubre hoy es 2 de octubre ya estamos en octubre ya estamos en octubre y ya empieza todo lo bueno los mejores momentos del clásico de otoño pero antes pues hay que pasar por las rondas preliminares de la postemporada y en la liga nacional ahí está Ardele en la liga nacional el próximo miércoles se van a medir los Rockies de Colorado van a enfrentar a los Diamondbacks de Arizona en el juego de comodines el equipo que resulte ganador de este partido irá contra los Doyers de Los Ángeles mejor récord de la liga nacional en la serie divisional wow la otra llave divisional en el viejo circuito enfrenta a los Washington nacionales de Max Chaser y Brian Harper contra los actuales campeones los Cachorros de Chicago de Chris Bryant y Jakes Arrieta Jakes Arrieta que era ex Boston mientras que en la liga americana las cosas comenzaron un poco antes pues el próximo martes los Yankees de Nueva York ante el sorprendente Aaron Joyce disputarán el juego de comodines frente a los gemelos de Minnesota la novena que resultó ganadora que resulte ganadora de este enfrentamiento Yankees y gemelos se van a medir con el mejor equipo del circuito que son los indios de Cleveland el equipo más ganador la otra llave divisional enfrentará a los rojos de Boston contra los astros de Houston el martes 4 y el miércoles 5 de octubre se llevarán a cabo los juegos de comodines y a partir del miércoles se comenzarán las series con tal de como los play-offs la serie mundial comenzará el jueves 24 de octubre en conclusión pues te digo que el comodín rockies rockies de colorado versus diamondback divisional cachorros de Chicago versus nacionales los doyers versus los rockies de los doyers se van a enfrentar a los que salgan de los rockies y los diamondback de los comodines gemelos de Minnesota yankees va a enfrentarse al que salga de la serie divisional rojos de Boston o astros de Houston los indios de Cleveland versus ganador el que salga entre los gemelos y los yankees así están las cosas en el béisbol de grandes ligas y no sé si tenemos tiempo Franklin porque solo con las imágenes solo pongamos las imágenes de Calib Jafay porque ya ese es el hombre que se va a enfrentar Calib Jafay en boxeo ajá ajá que lindas imágenes que lindas imágenes Calib Jafay es el que se va a enfrentar a Román o Román Chocolate González es el que se va a enfrentar a Calib Jafay porque es el segundo retador en el AMB ya buscando nuevos horizontes Román Chocolate González que pasó con esa imagen se congeló o le estamos dando promoción a Toyota ajá ahí está ay mamá ese es el hombre que ay 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 ese es el hombre que al que va a enfrentar Román González porque ya es segundo del que salga de ahí Román Chocolate González va por la corona de la AMB Franklin Rodríguez dice nosotros te hemos venido nos vimos y nos fuimos será hasta el día viernes aquí en Canal 20 Canal Pino de Loro TV nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos vamos a ver Gracias por ver el video.